¡Get down! ¿Qué pasa por ahora? Si queréis que hoy os traigo un nuevo display de Aion Hoy vamos a jugar con Chupaorzas, mi templaria Helios en Beritra Bueno, la tengo a level 40 y estoy en Geirón Bueno, mucho me había preguntado, Killer, a partir de level 40, 41, 42, ¿dónde le veo? Pues mira, lo vais a ver Tiene a level 40, debería de volver a Chromé de Trigal, pero no voy a volver porque es un coñazo y no voy a jugar en Chromé de Trigal Y bueno, también he visto un grupo para ir a DronicK, pero no estoy full tanque, estoy en full DPS y paso, porque buscaban un tanque Pero otro objetivo venimos a hacer quest de aquí y no bajarnos a Heiparan Aquí está la quest también de GoldCoin, que bueno, ya no dan experiencia, antes sí daban experiencia y merecía la pena ser la quest de GoldCoin Ya no me hace la pena, también otra alternativa sería ser la de Girón Observatory y venido para acá Pero esto lo dejo para así, así, yo suelo hacer siempre esta zona, esta zona, esta zona y luego bajarnos aquí, a ser esta quest Para subir al 45, que es nuestro objetivo Subir al 45 para irnos luego a... Teobomos para ser la quest del CD Banyon del 46, que se empieza en el 45 Recordad que se empieza al 45 Bueno, vámonos al lío, vámonos al lío, vámonos al lío Me acabo de poner la estigma Pudismen, que solo se puede usar con Grid Warp ¿Y cómo? ¡Claro! ¡Oh, tío, hay todo esto en aquí! ¡Ah, verdad! No, ¿dónde pillé yo esto? ¿Dónde le he pillado yo todo esto? Good question, Sulak, Pirate... ¡Ah, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Que me llevé a chupahorza con mi mago a Steel Ray! ¡Vale! ¡Me la llevé a Steel Ray! ¡Ok! Bueno, vamos a guardar cosas Yo creo que valgan para nada La verdad, no me va a valer una mierda Pero bueno, mira, por ejemplo, el casco Viene bien, Steel Pirate Él también viene bien para hacer una fusión Él también lo llevo Joyería Es para esta joyería de caca Joyería de caca La joyería luego intentaré hacer un chanchullillo Intentar pillarme La chachi De... La chachi De Labis Pero por ahora Pues mira, pues voy a vender todo esto, la verdad Me cago en la odia Pues voy a vender todo esto, ¿no? Voy a venderlo y... Ni me acordaba que tenía todo esto Ya os digo, hace que no cojo A chupahorza tela Hace tela No hace un mes Porque me lo gué sin querer Pero hace tela Vamos a vender todo esto No voy a hacer polla ni nada Vale, un kilo Un kilito Un kilito Y bueno, para arriba No voy a... No voy ni a coger fly Vale Va por culo Más rápido llego Neñe Y bueno Como ya sabéis Y recordad que tenéis la guía De cómo levear En la 4.9 del 1.65 En la guía rápida de Ion Tenéis mucha guía de Ion Y como no Ahora también estoy subiendo Tera Ahora también estoy subiendo Tera Bueno, vamos a ver aquí La quest Hay un gran deber La quest Gatter Gatter significa que hay que coger Un objeto Lo voy a coger Porque da 2 millones de experiencia Y gold coin Y aunque yo no tengo subido Lo voy a extraer Pero Se puede comprar en el broker Lo cual 35 No me interesa Hay que coger siempre Quests De nuestro level O más Que nos den bastante experiencia Esta del 40 Gatter También vamos a cogerlo ¿Por qué? Por si acaso Por si el objeto Lo vendieran en el broker Si no lo vendieran en el broker Nos quitamos la quest directamente Contería de una quest Que nos vamos a poner atrás 41 Da de experiencia Vamos a ver 2 millones Sí, vamos a coger Además que me mata Al Mr. Warrior Que está aquí al lado Siempre lo que digo Siempre digo Coger quest por zona Del 40 Fun por Kina Vamos a ver Vamos a ver Un millón Dragon Coin Bueno Son dos Y como puede Nos pilla al lado Lo vamos a coger Aquí Vamos a ver Todo eso rápido 36 Nada Rápido para notar 338 Despera Ni more Ni more Ni more Ni more Ni more Ni más La mierda Da un millón Da un millón La verdad Bueno Vamos a cogerlo Tampoco va a pasarle Asco Y esto es Picking 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 Un millón ¿Por qué no? Si esto va a ser todo Forming Picking Si es que nos pilla Todo al lado Si es que nos pilla Para si tú estuvieras Como un hertera Que se revienta Todo Esta de Cybercoin Que me lo se atrae Y lo reviento Todo Sería Nada Esto ya sería Para ir a Chromedia Trial Que no vamos a entrar En Chromedia Trial Para nada Y bueno Ya tan simple Como vino A matar Bichejos Ya veis Vámonos Esto lo quito Aquí Vámonos ahí ¿Cómo tengo La cual de Campaña Por cierto La cual de Campaña De Gerón Tengo alguna No Si tengo Echa esta Me falta esta Que como no Tengo nivel No me han dado Pues bueno Vámonos Tengo mucho tiempo Jugando al Tera Y estaba a punto De dar el botón Para sacar Para sacar La montura Ojalá Fue tan fácil Vamos a ver Conectar Con Con mi amiga Chupaorzas Aquí Ya también Tengo abierta Tengo abierta La cual de Ete O la cual 41 No me ha dado No Gracias a uno Vamos a ver Que tal Mataba Esto No está No está mal Y no me ha puesto Ni esto Ni esto Así que Fíjate No está mal Bueno Vámonos para adelante Estamos en el Fat Reserves Así que no hay problema De que no venga Ningún Asimito A jodernos La tarde Que bueno Tal vez Se la podemos joder A no ser que sea Un amigo de estos Que se creen pro Matando a low level Pero Bueno Ahí está Ahí está Perfecto 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 Vale No me acordaba De que De que se marcaba Así que Joder Macho Ahora me va a dar pico Leche Esto que hace Vale Es un town Ok No está mal Mata Mata bien rápido No está mal A ver como sería Con mi amigo Pues mira Casi igual La verdad que es curioso Porque si os dais cuenta Tengo El mismo ataque No tengo El mismo ataque Tengo 444 Ataques Con el espadón Que equipos remo Quiero Cambiarme Coño Y con esto Tengo 296 No sé Por qué Y Mato Casi igual Mato Casi igual No sé Cosa Cosa de lion Saca papi Que esto de Oh Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Se va a comer también Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido A ver si esto me da Un objeto Que se lo echan O que La mierda Se la han Echado Se la he Echado O yo Se la he Echado Si se la he Echado Se la he Echado Bueno Ahora tengo que matar Anubite warrior Clouder Drina Vamos para arriba Los Anubites warrior Taman arriba Ahí está Anubites warrior Ahí están Los Anubites warrior Así se mata antes Os lo digo Un consejillo Así se mata antes Os lo puedo asegurar Así Claro Si es para todo Ven para acá Aquí es para todo Yo reparto Para todo No pasa nada Es gratis Es gratis Es free Oja puta Pues no me ha dado Objeto Me ha dado Un objeto La serpiente Este No quiero que venga O me va a venir Pues a pasar Vamos a poner El anubites warrior Toma Toma Si lo hago Es un mario Para vosotros La verdad Si lo hago Es un mario Para vosotros Llegarme ahí A moverme Como si estuviera Loco perdido Acabé Ahí está La La vicha Mirada Bien Y son dos colmillos Y ahí hay otra Perfecto 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 Ahí Regalando cariño A base de hostia Acabé Mishita Acabé Que tienes un par de cosillas No me ha dado el colmillo Que hija de su madre No me ha dado el colmillo Ven para acá Ven para acá Que te voy a preguntar Si conoces a Sona Muy bien Ahora este Toma Toma Y patilla de goma Muy bien Es quien me ha visto este Pues ya está Pues ya me muere Si no me muere Ya está muerto La verdad No sé por qué digo Ya muere Ya está muerto Dale Ahí Acá vengo Petón Que tienes un par de cosillas Que tú no conoces Toma 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 Patilla de goma Para todo Me queda uno Que va a ser este Atento ratón Atento ratón Que no estoy usando El puntero Para darle a la kill De ahí abajo Atento Atento Que manejo Todas Que estáis viendo aquí Todas La manejo Con esta manita Tan linda Que tengo Pues ya todas Que me acabo de dar cuenta Ah Tengo el de motion Esto es el dp Y bueno Tengo esto Esto es aquí atrás El brick power Pues lo podría poner Aquí Y aquí tengo El Bodyward Vale 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 Este es otro Otro dp Y esto es Otro dp Ah Te encuentro dp Vale Vale Ahora nos queda Por matar Los Pan 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 Los Cronedrinac Que son las Serpientes Las serpientes A ver si salen Mira ahí hay una Ahí Hay Una A ver si me queda El puto objeto Perfecto Vamos a ver Entonces Aquí arriba Vamos a ver 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 Me he venido yo Por aquí Esto de que acuera Que acuera De un día Vale Y ahora pues Iré al broker A ver si Están los objetos De la cual Que hemos cogido Que son De lo que Extraer De esta acción Y como no tengo Dale duro ahí Dale duro mami Dale duro mami Hay que darle A esto Que cual es De un día O De un día 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 Ah claro Sale por la noche Son ahora La 12 y 27 Que tal Y que símbolo es este Así que Anochecer Amanacer Ah no Perdón Son las 5.36 Game time Vale Son las 5.36 Estamos El 22 de mayo Del año 1080 O El año 180 Pues Vamos a Otras gatosas Porque no Hay que Tiene que ser Por la noche Al mismo estar Anocheciendo Tiene que ser Por la noche Para poder Para poder matar A esos bichos Ya que son Espíritu Son fantasmicos Que salen Por la noche Y como Aquí el tiempo Pasa Muy lento Ya vais Ya vais Que pasas Muy lento Pues No me se la peña De estar esperando Vamos a dejar A la coheta Vamos a encontrar En el broker Los objetos Que nos piden De la coheta De extracción Igual del Guay Paraguay 10C Need all Vale Atma Stronghold Vale Y si Dando caña Con la Con la macota Me acuerdo Cuando yo jugaba Y no Y no Bueno Jugaba En que se me lo era En el trucha Que no había Fatra Server Y no le damos Y eso era Invasión de Ammoud Y cada por tres Y ahí Porque yo era Helio Oh Que paso TN Y rabiando Porque siempre venía El típico cheto O el típico Donator Y nos jodía Todo Y decíamos Tu puta madre Ese por ahí Y Aquí dentro Es Bueno Este Porque aquí No hay Tierra de bloque Mira Ahora me he mandado Otra Cue Y Y Te he mirado A kilo Ah Si Aquí tengo Otra Y Es que Es la misma Solo que Ahora me da Matones Pues mira Por qué no Si me va a pillar Al lado Si tengo que ir Allí De manera Ah Que Vale Es un Ray Es un Miniboss Bueno Como Vamos a ver Lo del broker Vamos a ir abajo Vamos a irnos a Heirón Al broker A ver si En el broker Están los objetos Que nos piden Para Poder Eso Para entregar La leche Y subir al nivel Si porque vamos a subir Al 41 Subo Parece que La gold coin No es hasta el 46 No así Al 41 Es la gold coin Pues mira Me la compro Me va a ayudar Esto te diga Compramela entera No Tengo ya Alguna pieza Vamos a ver Que nos piden El broker Nos piden Linon Fever Vamos aquí Vamos a ver Linon Fever Linon Fever Dime que hay Vale Linon Fever Hay una cama De linon Fever Me cago La hostia Fibra De linon Será No Linon Fever Voy a poner Linon Pero que no Que no hay Que no hay Que no hay Nada Y el otro Es Egrasi Log Vamos a ver Eso leña Log Eleña Egrasi Log Si hay Egrasi Log si hay Y nosotros Queremos 10 Pues mira Por 160 Mirkina Lo hemos comprado 10 Egrasi Log Y La podemos Tragar Y Podemos Subir Y ver Y así Se hace Esto No hay Esto que Wartherapy Spring Water En Merelden Le voy a mandar Porque no voy a hacerla Voy a hacerla De Geirón Que tengo una maquillata Ahora mismo Esta Fin Que era Mira Esta no la he hecho Ese es tonto Esta es una Group Quest Esta es la De Fire Leinon Que la vamos a A quitar Porque no No hay Fire Leinon Esta es para Cella Esta es para Cella Esta es la que Hemos cogido Ahora mismo Y esta es la de Matar White Dream Fang Bueno Vámonos Para arriba A Raul Luz Heaven Y vamos a Subir El nivel Pues Tan fácilmente Como Traigando La Mierda La Como Comprar No hay Más Historia Vamos Para Arriba Vamos Para Arriba Veis Si en realidad Entrar a la EVA Es fácil Sabiendo los sitios Donde ir Sabiendo las pautas Aquí A ver Yo a mi Level Tenía que haber A cromede Por lo menos Para quitarme Seguro que Tenía que haber A cromede Pero Bueno También otra opción Creo que yo quiero Hacer A ver si lo hago La semana que viene O bueno Esto lo estaré viendo Este domingo 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 Estamos hoy A Lo veréis El 24 Si así Seguro que Viendo Ya ha pasado Muy pasado El 24 De abril Pues ya Haber hecho El directo Porque tengo idea Tengo pensarse Un directo De doble cuenta Jugando con chupaborza En mi mago El mago Me entoneando Chupaborza Y en Drownickei Drownickei Y reventando Drownickei Lo malo Que bueno Lo malo Si voy a probar Drownickei Porque No me fío Mucho Y creo Que allí Creo que ya No se le vea Tan bien Como antes Antes los mobs Sortaban Mucha experiencia Pero probaré Probaré Porque Tengo a mi mago Que pega Unos batacazos Que las flipas También Tengo que elevar A Putel Y a Zorrele Recordad Que Putel Y a Zorrele Están en América Están Aremos latentes Esperando A revivir Esperando A ver Que ha ocurrido Bueno Pues Level 41 Y ahora Si aquí hay un Ware Que no se si Que hay un Ware How No se si Si aquí hay un Ware How Que va a ser Que no Mira Aquí empieza La quest Me han dado Macue Me han dado Macue Importante La azula Que vamos a hacer Luego Recordad Que las azulas Son más importantes Que las celestes Pero las celestes No son más importantes Porque si no quedamos Ni azules Normales Vamos a coger La celeste Ahora De vuelta Tengo Para scroll De Geirón Es que paso De coger La mierda Joder Tengo de a todos Menos Menos De Geirón Verden Verterón Y Xantum 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 Vamos a entrar Para abajo Vamos a entrar Para abajo Vale Que no quiero irme De aquí Leche Vamos a entrar Para abajo Para coger Lo que tengo De Goldcoin Y luego Sería a ver Porque al 45 Ya se hace la quest Al 45 Ya se hace la quest Para pillarse En el set De Ebanio Lo cual Es una tótica Gilipolle Gastarme Un pastón En Goldcoin Solo para El equipo Lo suyo Es pillarse Por lo menos El arma Para fusionarla Hacer una doble fusión Es si tener El arma De Goldcoin Más otra De Goldcoin Aunque esta Como la tengo Alma 6 Bueno Voy a fusionar Esta con la de Goldcoin Pero creo Creo que no tiene Nada que ver Esta es la de Ya de Silvercoin Ahora veremos Ya digo Equitín de probar Y ya está Y no hay más Esto es lo del evento Que cada media hora Se puede dar Vale Eso es el evento Que al final no hice Video del evento No lo olviden salio Porque la verdad Que es una chorrada De evento Una chorrada Con una casa Y se me ha mandado Que hijo de puta Vamos a ver El Bore Que está aquí el Bore Tengo varias piezas Vale Tengo esta Que es la nueva La Sunstepped Tengo los guantes De Sunstepped Gauntlet Y tengo la botita Mirad la experiencia Si Pero pierdo La manatone Vamos a ver Como varía esto En mi etalítica Es muy importante Mirad la etalítica Vale Mirad Si me pongo La Sunstepped De 41 Me baja bastante Pero como veas Una fusión No pasa nada Ahora hay que ver La defensa 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 1543 1560 Y las manatones Que tengo equipadas Son de HP Y Tengo que equipar Manatones de HP Bueno Tampoco se ve Mucha diferencia Tengo 78 78 De HP Va Bajo un poquito Lo que importa Es ganar Defensa Bueno Vámonos Mirad ese Con el Pozo Vámonos A Pandemonium Oh Pandemonium A Santum A hacer una fusión Y a ver Con que arma Y a ver Como se no queda el arma Y va a reventar La verdad El espadón Como lo voy a tener Va a molar Y luego ya Al 46 Como van a darme La chachi Cogeré Y la fusión O con la que tenga O me pillaré La de arma Para sacar la de arma Para dar la de 50 Ya veré con que La fusiono Ya veré con que Para la fusiono Ya veré con que Para la fusiono Porque ahora mismo Escudo y eso La verdad que Mata Pero como También puedo pillarme La de gold coin O la de Platinum coin Compraría Platinum Y para tanque Se me pillaría Al ser Platinum Sinceramente Por cierto Estoy mirando la cosilla No Vale Es que no tengo amigos No tengo amigos Con chupahorda Pobrecita Esto no me lo he cogido Si me he tocado No sé No que tampoco No me iba a ser Mucha farta La verdad Ya sabéis Como se fusiona Carma No Si no Puedo Lo tenéis En mi canal Así no es fácil Vamos Aquí Siempre Solo vídeos Mira Queremos posicionar Esta de la espada La primera va La gorda Y abajo va Esta Vale Esta la que tengo Y esta la que hay 297 311 Y se me queda Pues de miedo ¿No? No Imposible Se me queda En el What? Ah Claro Por el Masai Por el Masai Pierdo El Masai Puey Es una Gilipe De alguna Casa 165 165 Más Es una Es una Es una Gilipe De alguna Casa HP 195 Y que tal Ya la tengo Funcionada Es una No 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 Me da un poquito Más de ataque Espeak Y me da Más de vida Es una Gilipolle Es una Gilipolle es que pierdo os doy cuenta es que pierdo esta arma 6 y perdería no la voy a fusionar paso la tengo arma 6 y quito bastante así que tostaría pues bueno pues ya lo ha dicho es todo por hoy con el aspecto de Ion con chupadorza mi templaria de Helios y en servidor Meritra ya sabéis que podéis dejar un comentario o otras dudas y sugerencias para el próximo mes lo que sea como siempre ya que favoritos soy Kile y hasta la próxima chau y Gracias por ver el video.